¡Uy, qué susto! Para quitarte el EPO. ¡Que no lo tenía! ¡Qué tonta eres! ¡Qué tonta eres! ¡Ay, toca! Es que... ¡Corta, corta! No corte, no corte. No corte. Esto sucede en directo. Se ha caído la Coca-Cola y tal. Es que... Es que... Es que... Es que, tío... Es que... Es que... Es que... Ya, después haga cualquier cosa, tío. ¡Ven aquí, golfa! ¡Ven aquí! ¡Eso sí! ¡Eso sí que no lo haces! ¡Oye, tío! ¡Oye! ¡Hijo! ¡Oye! ¡Esto no saques, tío! ¡Esto no saques! Oye, vamos a calmarlo. Joder, vamos a ver, tío, es que me ha dado un susto de muerte. Que todavía no me recupero. Oye, mira. Iván, avándese. No me vas a conseguir, joder. Ay, que no puedo, tío. Ay, que hijoputa. Qué hijoputa, tío. Qué hijoputa, tío. Qué más he hecho, tío. Me ha hecho mil programas, tío, con esto. Esto no me lo esperaba ni para la hostia. Qué hijoputa. Pues esa idea de uno que está por ahí detrás. Oye. Qué cabrón, qué cabrón. Esto no lo saquéis, tío. No, hostia, esto es lo mejor. Oye, Iván. No, no, no. Vamos a calmar. Bueno, nos vamos a calmar después de este descojono. ¿Qué es el descojono? No. No.